Bueno, venimos monitoreando el tema desde ayer, venimos trabajando en el Comité de Crisis del Municipio, todas las áreas operativas, las áreas sociales, la defensa civil, lógicamente. Tuvimos distintas intervenciones a lo largo del día de hoy, sobre todo en algunos barrios que han tenido los efectos mayores de la tormenta en términos de anegamientos y problemas con los árboles. Hemos tenido a lo largo del día de hoy más de 150 reclamos atendidos en temas que tienen que ver con árboles y ramas. Seguramente antes del fin del día vamos a llegar a los 200, si todo va bien. Y bueno, creemos que en el término de los próximos dos días, las cuestiones que tienen que ver con arbolado, con ramas, con anegamientos puntuales, incluso con reposiciones de sectores dañados del alumbrado público van a estar resueltas. Creemos que también lógicamente los aspectos más importantes ya pasaron, también se levantó el alerta, lo cual nos da alguna tranquilidad en relación a que por lo menos en los próximos días esperamos que no haya lluvias. Y bueno, vamos a seguir trabajando sobre aquellos lugares que son más vulnerables, que tienen más dificultades, en particular en Villa Banana, en San Cayetano, son barrios de la zona oeste que han tenido anegamientos y que bueno, estamos asistiendolos para resolver su situación. Bueno, la verdad que están anunciadas lluvias durante todo enero, principalmente hasta el 13 con alguna situación similar a la que hemos tenido. La verdad es que el comité de emergencia se reúne cada vez que existen estos eventos, hay un protocolo muy definido, muy claro. Ese protocolo admite que justamente todas estas áreas que tienen que ver con lo urbano y lo social estén trabajando juntas en la misma mesa, con reuniones muy periódicas y que permiten ir articulando las soluciones. En general, hemos tenido una muy buena capacidad de respuesta y de salida ante los problemas que hemos tenido. Ha caído una lluvia muy copiosa en muy poquito tiempo y eso también al inicio dificultó la situación, pero en la medida que se van llevando adelante las soluciones, la cosa se va resolviendo. Bueno, tenemos dos situaciones muy puntuales, algunas que tienen que ver con cloacas en el barrio San Cayetano y en Las Flores, y a negamientos que están necesitando de algún trabajo más estructural en relación a una máquina más importante para poder resolver el problema del drenaje del agua. Estamos tramitando lo que se necesita para poder traerla. Después los demás barrios de la ciudad han ido retomando su normalidad y lo van a ir haciendo en los próximos días.